Siente bien raro volver a sentarme a grabar para algo de YouTube Porque hace tiempo no lo hago y lo que estaba haciendo es TikTok Y lo que estaba haciendo es vlogs So, se siente súper raro Lo que me he dado cuenta es que yo era bien diferente, como que no era yo Demasiado formal y siempre era un revolú para poder grabar Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a volver a grabar este video de YouTube Pero a mi manera Mi flow, el que no le guste Estoy desde mi sala comedor-cocina porque todo junto Y voy a grabar y voy a hablar sobre esta nueva adquisición que tengo Que son ellas Mi Watermelons Así que stay tuned si quieres saber un poquito más sobre mi nueva adquisición Se las estoy tratando de enseñar porque si estoy hablando de ellas pues el punto es que las vean Pero da, hombre, se las voy a enseñar Ok, perfecto Ya que las vieron, ahora, ahora sí voy a hablar sobre eso sin tener que estar haciendo así para que las puedan ver De que yo nací, yo dije, yo quiero, yo necesito Cada cual lo hacen con su cuerpo lo que le da la regalada gana Y una de las razones, verdad, por la cual yo siempre quise hacerlo era porque Yo obviamente sí tengo mis caderas, sí tengo glúteos, sí tengo piernas Pero cada vez que yo me tiraba una foto, que me tiraba un video, que iba para la playa o algo así Yo me sentía como desproporcionada Hubo un tiempo en el que yo me miraba en el espejo y yo decía Yo estoy bien gorda, estoy bien gorda, estoy bien gorda Y realmente yo estaba súper flaca Como que para los tiempos que yo empecé YouTube yo estaba jalada gente Mi cara estaba demasiado jalada y yo no me daba cuenta de eso Porque yo pensaba que yo estaba súper mega gorda No tiene nada de malo si estás gorda, si estás flaco, eso no tiene nada de malo Eso es que vas a cual con su cuerpo como sea A mí no me gustaba como yo tenía mi cuerpo, yo me sentía mal con mi cuerpo Yo quería mi cuerpo como lo tenía antes porque claramente yo era una persona atleta Entonces todo el tiempo yo tenía mi cuerpo fit y eso se desmoronó Tan pronto me casé y me mudé con Tony Así que fue un poquito fuerte para mí Pero ya estoy aceptando mi cuerpo Y estoy trabajando con él Dándole un poquito de trasfondo de mi body Y una de las razones por las cuales lo quería hacer Ahora sí vamos a entrar a la parte de los temas, las especificaciones de ellos Ok, so yo saqué cita para eso de junio 2021 Mi primera evaluación era en febrero pero me la movieron para enero So tuve mi primera evaluación en enero de 2022 Y fue con el doctor Gustavo Colbert Tuve que dar un depósito, obviamente creo que fueron 50 dólares Si no me equivoco Tuve que dar un depósito Y después no tuve que hacer nada Samente esperaba la evaluación Ya cuando llega la fecha de la evaluación Estaba super excited Porque yo dije Oh my god, ya mismo, que se yo Hablé con el doctor Le expliqué más o menos que era lo que quería Realmente yo no dije mucho Porque yo le dije Mira, yo no quiero un aumento de seno Que vaya acorde con mi cuerpo Y él dijo Ok, perfecto Pues esto, esto, esto Me hizo las medidas Me hizo todo Y me dijo más o menos cuánto él creía Que me tenían que poner de CC ¿Qué equivoco? Creo Que es como que la cantidad de silicona que te ponen Creo que eso No estoy segura Pero estoy segura que es eso Pero no quiero escucharme bruta Pero creo que eso ¿Me entiendes? Entonces él tiene como una tablet Donde él me tiraba una foto ¿Verdad? Y entonces él me compara De cómo se ven A cómo se verían Y cuando yo oí eso Yo dije Oh ¿Qué? ¡Qué maravilla! Primero estaba un poco asustada Porque la cantidad de CC Que me pusieron Que fue lo que me pusieron Y que él me dijo Que me iban a poner en esa primera evaluación Era un montón Dije, un montón eso Un montón Porque pues Hay gente que yo conozco Que le pusieron tres y pico Dos y pico Como que no fue mucho Pero yo, obviamente Yo soy una persona Que mide seis pies No soy súper flaca Tengo masa So Pues tenían que poner algo Y ponle conmigo Y me pusieron 545 en esta Y 535 en esta Si no me equivoco Porque tenía una más grande Que la otra Obviamente Era el cuerpo De la mujer Así So Este Pues para nivelarla Una tenía un poquito más Que la otra So Cuando yo escuché esos números Yo hice Entonces yo llame a mami Y yo mami Es tanto Y ella ¿Cuánto? Entonces nos quedamos así Pero yo Yo Contra Si vine por una evaluación Y me enseñó hasta el Before and after De cómo sería La persona Que sabe del tema Porque yo le voy a cuestionar Realmente a una persona Que realmente sabe Lo que está haciendo ¿Me entiendes? Y nada Ese mismo día De evaluación Si ya tú estás 100% Pues tú das un depósito Y sacar la fecha Yo decidí sacar la fecha Para mayo ¿Por qué? Porque yo estaba En semestre De la escuela de derechos Ya yo estaba En mi segundo semestre El semestre Estaba bien fuerte Y yo dije Yo no quiero tener Ninguna complicación Durante el semestre Así que yo Yo los cogí Justamente la semana Después de finales Que ya terminé La escuela de derechos Y me pudiera operar Y pudiera recuperarme Sin tener que perder Clases Sin perder exámenes Sin poner en riesgo La escuela de derechos Así que yo Los cogí Y me operé en mayo 24 El día que yo di mi depósito Ellos me dieron Pues los referidos Y todo Para unos laboratorios Que yo me iba a tener que hacer Soy yo ya en mayo Que tuve mi preadmisión Que entonces llevé Los laboratorios Llevé la prueba de COVID Llevé el restante del dinero Porque tenía que saldar Esas dos semanas antes De hecho De hecho Fue una semana antes De la operación Ese mismo día También me dieron Este Las recetas De los medicamentos Que iba a necesitar Para post-cirugía Me dieron las instrucciones Este Me tenía que lavar Con un jabón Un jabón específico En esa área Unos días antes De la operación Tenía que tomar Unos medicamentos Como dos días Antes de la operación Dos semanas Antes de la operación Yo no podía tomar Ni vino Este Aspirina Si no me equivoco Vitamina E Cosas que tengan que ver Que te puedan afectar La coagulación Si no me equivoco Algo así Algo así Gente Yo Don't quote on me Porque yo no estoy 100% segura De lo que le estoy diciendo Pero entiendo Que eso Me entienden Pero hablen con su médico Para asegurarse De lo que estoy diciendo Es correcto Llega el día De la cirugía Mi cirugía Yo estuve Yo estaba aportada Para las 5 y media De la mañana A las 8 de la mañana Ya yo estaba afuera A las 8 de la mañana Ya Tony me estaba buscando El doctor es súper puntual Por lo menos En mi caso Él estuvo Él estaba ahí Súper temprano Él estaba hasta Limpiando el patio Ahí Con la máquina Y todo Limpiando las hojas Cuando yo llegué Eso fue súper rápido Yo no tuve ningún tipo De complicaciones Durante la operación Todo súper chilling El trato El servicio Espectacular La gente de ahí Está brutal Los primeros días De postoperación Fueron un poquito Complicados para mí Pero es por razones Por una cosa Yo no sabía Que yo soy alérgica A algo que me ponen En la cirugía Porque cuando me operaron La espalda Cuando me operaron La espalda aquí Por algo que tenía También me dio Un rash bien fuerte Por toda la espalda Me dio como una No sé Una reacción alérgica Bien fuerte De que muchas ronchas Son cuando yo me operé Tuve la primera semana Y media Con ronchas Por todo el cuerpo Por todo esto Por todo esto Por aquí Por el cuello Simplemente no sabía Que aparentemente Soy esta lérgica De algún tipo De cinta adhesiva Que utilizan No sé Algo que tengo que averiguar Sobre esto De tomándome Benadryl Y eso no estuvo Bien cómoda Porque también Estuve montándome crema Y entonces Algo Una recuperación Que era un poquito Menos complicada Se me complicó Un poquito más Porque Porque tenía Esa picación Por todo el cuerpo Y era algo Que yo no aguantaba Era un picor Que yo no aguantaba Y hubo un día Hasta que lloré Porque dije Tony no aguanto No aguanto Y era algo Y oferte Y sentirme como Me siento ahora Nunca pensé Que llegaría a eso Tan pronto salta De la cirugía Pues tú sientes Que tú tienes Dos bolas aquí En tu pecho Y que no puedes Con el peso de ella Porque es algo nuevo O sea Siente que tienes Dos cosas aquí Pum Pega Y tú que miras Y tú como ¿Qué es esto? Tony me tuvo que ir a la baña En los primeros días Porque a mí Se me hacía complicado Porque hacer estos movimientos Dolía Subir las manos Doblarme Esas cosas me dolían Y cuando dormía Yo dormía como que Así No puedes dormir Acostada completamente Eso tienes que dormir Como Más o menos así Solo así yo dormía Entonces Tony me ayudaba Instrucciones así Importantes Es que Son seis semanas Post operación En mi caso Fueron seis semanas Post operación Que no puedo ir a la playa No puedo hacer ejercicio No puedo hacer fuerza Como que Yo no Yo no pude bregar con los perros Tony se encargó de los perros Guiar Yo estuve como Dos semanas O sea Tú puedes Tú puedes guiar Ya yo creo que Como a la semana y media Puedes como que Hacer este movimiento Pero yo Realmente No lo quería hacer Porque yo quería Recuperarme súper bien Porque normalmente Cuando en mi cirugía La cirugía Cuando yo me operaba En la rodilla Ay perdón Cuando yo me operaba En la rodilla Mi cirugía fue Bien complicada Y entonces Mi recuperación Fue bien mala Y yo no quería Que eso me pasara Con esto Y esa era una de mis miedos Que cuando me recuperara No fuera algo Llevadero Algo sí que tú ves Que en uno de los Yo tenía mucha sensibilidad Y eso es parte de O sea Una de las cosas que te dicen Es que tú puedes perder sensibilidad O puedes ganar sensibilidad Y yo tenía Demasiada sensibilidad Como que yo no me quería vestir Yo no quería Ponerme ropa Yo no quería salir Yo no quería que nadie me molestara Yo quería estar todo el día Así tira para atrás El ardor que yo sentía Ahí Era como si Si me hacían así Ay Y era así de incómodo Como que demasiada sensibilidad Y era solamente en este Y yo estaba No puedo Yo no me quería vestir Yo decía Mira pero está muy hinchado Yo no sé Yo no sé Yo sé que yo no me estaba pasando bien Con este lado Yo quería hacerme así Pero nada Ahora estamos todo chilling Ya me siento súper cómoda Ya me siento súper bien So sí Son seis semanas Ya esta semana Ya terminó mis seis semanas Algo que es súper importante Que no sé Me puedo olvidar decirlo En el costo de mi cirugía Que fueron más o menos Fueron cuatro mil y pico Incluía cuatro sesiones de cápsulo blast En el mismo lugar donde me operaron Que es en el mismo lugar donde está la oficina del doctor Ellos tienen lo que se llama medispa Y ahí ellos tienen como sesiones de laser Etcétera, etcétera Cápsulo blast Y el cápsulo blast Es como para que no se te encapsule El implante El músculo Porque no se te queda así duro Y también tienes que darte unos masajes Ellos me enseñaron Me dijeron cómo tocar los masajes Que se yo Eso de ese costo Estaba incluido el cápsulo blast Mi implante está detrás del músculo Y mi incisión Me cortaron debajo ¿Me entiendes? No hay gente que lo cortan por la axila Hay gente que lo cortan por la Por la areola Pero a mí me cortaron por el de bajo Entonces realmente ni se me nota No me pusieron brasier Hay personas que le ponen brasier Para aumentarse o lo que sea Yo no necesité brasier Yo estaba en la libre por ahí Las primeras cuatro semanas Fueron las más fuertes para mí O sea, el primer mes fue fuerte para mí Porque sí me dolía mucho Me incomodaba todo Todavía yo no estoy durmiendo de lado Ya estoy Ya la incisión abajo Ya está cerradísima Ya eso ni me duele Y ya no se sienten duras Ya se sienten bien suavecitas Estoy feliz Yo estoy bien contenta Gente, ustedes no tienen ni idea Yo me siento tan contenta Como que Yo creo que lo más que me da duro Es esas seis semanas Que no podía hacer nada Porque obviamente Estoy en verano Acabo de salir de un semestre Bien cañón En la escuela de Derecho Y yo lo que quiero Es irme de par Y de hangar De fiesta Sí puedo beber Si me da la gana Pero no lo he hecho Porque quería rebajar Porque cuando cumpliera Las seis semanas Yo quería salir para la playa Con ese cuerpo Espectacular ¿Qué tú quieres? Estoy terminando de grabar No se casen No se casen Si tienen alguna duda Me dejan saber Me escriben De los contextos Síganme en TikTok Porque yo estoy haciendo Muchos TikTok Y en TikTok Porque comparto un montón De cosas Asíganme en TikTok ¿Cuál es mi TikTok? So So A A Yala Y me pensé ir a Instagram También bien Que es So Ali Punto A A Yala Antes de irme Les voy a dar un consejo Por favor No digas nada Sobre el cuerpo De otra persona Te caiga bien O te caiga mal El cuerpo no te importa No te importa Lo que la persona haga con su cuerpo Déjalo ser feliz Enfócate en ti Va a ser mejor Si te enfocas en ti ¿Está bien? ¡Chao! Chao 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 Chao